Saludos, queridos y dérimos alumnos. Hoy ya no es domingo y por eso voy disfrazado de persona normal. Quería aprovechar para hablaros de nuevo del mecanismo del arco y de la elasticidad de la mecha. Para ello voy a coger mi pizarra digital en la que he cargado una imagen nueva. Esta vez se trata de una mecha de crines del arco y superpuesta a ella, pintada en color rojo, la misma mecha deformada por una fuerza como por ejemplo la que haría yo con mi pulgar. Mi pulgar sucio, gorrino, pringado de grasa, que va a dejar las crines del arco pringadas de grasa de forma que la resina no se le va a agarrar y vamos a tener que cambiar, re-inclinar el arco y pagar la gluteal pues un dinerete. No se toca el arco con las manos sucias. Dicha esta cosa, proseguimos. Bueno, el caso es que este cabo de las de mechas, que es la mitad, cuando yo lo empuje y lo deforme hasta este punto para que no se rompa, se tiene que alargar un poquito, muy poco, muy poco. Quien ya se sepa el teorema de Pitágoras, pues es muy fácil ver cuánto se va a alargar, ¿de acuerdo? Y cuando pinza en la mitad es muy poco lo que se alarga. Este lado apenas es un pelín mayor que este otro. Sin embargo, si yo trato de hacer lo mismo en el extremo del arco, ya no sucede igual. Porque vemos este pequeño cabo del haz de cerdas del arco, que para no romperse y alcanzar la distancia que tiene que tener para hacer este recorrido, marcado en rojo, pues se tiene que estirar desde este poquitín a esto, y es más del doble. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que como las crines del arco son elásticas, pero no son elásticas hasta el infinito, y además son muy resistentes a la separación, no sé si habéis intentado alguna vez partir un pelo humano estirando, pero es difícil, son duros. Pues lo que va a suceder es que yo apretaré por aquí un poco y cuando note una resistencia fuerte del arco, como soy una persona prudente, me voy a estar quieto y no voy a conseguir deformar tanto el arco en el extremo como lo hice en el centro. Si no soy prudente y soy cabezón, digo que sí, que te voy a deformar y estiro más, pues como las crines no son fáciles de romper separándolas, lo que va a suceder es que en lugar de partirse el lacrín, voy a sacar o bien de la punta del arco o bien del talón del arco el nudo de las de mechas, y voy a acabar igualmente en el lúdiz arreglando el arco. Bueno, al final, ¿de qué se trata? Pues, al final se trata de que, como habéis notado, el arco es fácil de deformar en el centro y es difícil de deformar en el extremo. No solamente el arco, las cuerdas del chelo también, y en general cualquier cuerda en tensión le sucede lo mismo. En las zonas centrales se muestra más elástica que en los extremos. A la hora de tocar, ¿qué nos reporta esto? Pues, como resultado de este comportamiento del arco, es muy fácil bloquear el arco en los extremos sin que salte, y sin embargo en el centro, como no tengas un poco de cuidado aquí, salta. A veces nos viene bien y a veces no. Hay que elegir en qué momento tocamos en la punta, en el talón o en el centro, teniendo en cuenta si nos viene bien que el arco sea rígido o sea tan flexible. Un saludo.